¡Hola! Amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Este videoblog les llega por gentileza del mejor taller multimarca de Sevilla, Wellcome Móvil. No me cansaré de repetir las excelencias de Wellcome Móvil. El mejor taller multimarca de Sevilla que está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. 21 coches de sustitución, garantía de por vida en chapa y pintura, una financiación espectacular, una atención súper profesional, en mecánica, en recambio, absolutamente en todo. Si tienen algún problema, ¿dónde llevan el coche? Ni lo duden siquiera. Al mejor taller multimarca de Sevilla, Wellcome Móvil, que está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Problema con el automóvil absolutamente liquidado. Bueno amigos, vamos con este videoblog antes del parón y esta vez tocó derrota. Soy de los que siempre que va la cosa bien pido stop a la euforia y ahora pido stop al dramatismo. Evidentemente, y ahora analizaremos, el Villarreal pasó por encima del Betis. Lo mejor para el Betis quizás fue el resultado, pero tampoco nos podemos rasgar las vestiduras porque el ingeniero trabaja con unos mimbres que demasiado sexto hace. El milagro da para lo que da. No olviden, no olviden, que antes del derbi del año pasado, el Betis estaba el 14 en la tabla y la pinta, y la pinta no era terminar en competición europea. Y este señor se las apañó y metió al equipo en competición europea. Pero este año, porque el club se rodea, perdónenme, lo tengo que decir, de una serie de botarates que por fuerza tienen que cagarearlo. ¡Ay, qué bien lo han hecho! Y la cosa es más tranquilo, la cosa es más tranquilo. Te rescatan unos tweets, unas declaraciones, unas cosas que hace, porque un día Bellerín se tiró la línea de fondo y la echó para atrás y marcó el Betis un gol. Y por lo visto se les olvida que el mejor del año pasado era Emerson. Y el Betis no ha sustituido a Emerson con un futbolista de su nivel. La repesca de Pesela. Son ustedes muy pesados. Que un jugador no va a ser bueno porque cuatro vainas lo digan, perdónenme. Que están las estadísticas ahí, que encaja 60 goles. El Betis, y cuando se da a la Fiorentina, la Fiorentina bajó en la tabla una barbaridad. Mírenlo, que son datos, que no son opiniones. Pero ustedes se empeñan, repito, en cagarear. ¡Qué magnífico, qué magnífico! A este señor ingeniero no le han puesto otra vez unos mimbres para un equipo de competición europea. Con el añadido de una competición más. Pero repito, no dramaticemos. Tranquilidad. Ayer el Villarreal, en un repaso táctico de su entrenador, porque pobló el mediocampo, le quitó la pelota al Betis. Y prácticamente, quitando un par de llegadas, el Betis ni la olió. Y, como he dicho antes, le metió 2-0, lo mismo que le podía haber metido 3 o 4, porque tuvieron dos o tres ocasiones más clarísimas. Y, afortunadamente, pues se quedó el marcador ahí. Van ocho jornadas y el Betis una portería a cero. En ocho jornadas. No ha conseguido esa defensa de empaque. Guido, para los equipos de más nivel, no da abasto. No puede contener solo el centro del campo. Entonces, yo no me voy a perder en alineaciones. Que sí es verdad que es raro que juegue Juanmi en banda. Que es raro que ruivar tantos minutos. Que es perfecto. Pero, señores, es que son muchos partidos y el entrador tendrá que ir moviendo las piezas. No va a poner a los mismos. Incluso yo a Fekir ayer lo vi un poquito cansado. No podía con el ritmo que impuso el Villarreal. Porque movió la pelota y cuando los hacía correr, los destrozó. Entonces, repito. Ni tontas y falsas y estúpidas euforias cuando se ganan partidos. Ni dramatismo ahora y querer que nadie valga. Lo que sí es una evidencia. Lo que sí es una evidencia. Y no se enfaden ustedes, señores. No se enfaden ustedes. Que el Betis no ha conseguido una defensa de empaque. O la mayoría de los béticos opinamos eso y somos contrarios. O nos queremos colocar o queremos... Que no, señores. Quítense ustedes ya esas cosas de la cabeza. O sea, demasiado hace el ingeniero. Milagro el año pasado. Y este año el milagro da para lo que da. Ahora la tenemos que echar al suelo. Viene un descansito que yo creo que no lo viene mal. Recuperará canales a ver cómo va evolucionando la cosa. Y preparar ya, como hay que hacer en la élite, con la más mala leche posible, el partido de vitoria, que como todos, que como todos, es dificilísimo. Repito. Euforias. Cuando no toca nada, ni saltar con una bufanda en unos bares, con una chuminada y haciendo el mamarracho, ni tampoco tirarse al río porque se pierde un partido. La élite es calma. No mostrar la cara que tienes ni cuando ganas ni cuando pierdes. Y repito y termino, el milagro de la única persona de élite en la entidad que se llama Manuel Pellegrini, el milagro da para lo que da. El milagro da para lo que da.